Las cosas se aclaren, atentos, que estamos tocando un tema nada más y nada menos que atinente a la salud pública, nos parece, y estamos convencidos, que el bloque de la Unión Cívica Radical va a permitir que los asesores del señor Intendente puedan ayudar a echar luz a un tema de gran álgido a lo que está ocurriendo en la ciudad. Gracias. 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 Estamos en la plena de juego antes de empezar el juego. Gracias, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, le agradezco, señor presidente, le agradezco honestamente y humildemente las palabras del consejero Píez. Realmente, va a dar goces esta parte de mi ejecución primaria para pedir permiso al cuerpo, para que el señor intendente pueda munirse de los conocimientos de sus asesores y también, conociendo su calidad humana y su calidad intelectual, le vamos a pedir a los concejales de la Unión Cívica Radical, en este caso a mi querido amigo Gonzalo Díez, que por favor no prejuzguemos el conocimiento que tiene el intendente, porque si no, todo eso no tiene sentido. Le doy a los intendentes, le doy a los intendentes, por favor me quiero, que a la seguridad humana y a fuerza de resguardar y proteger las instituciones de la democracia, le doy a los intendentes, 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 no hagamos juicios ex-ante, es un pedido para que esto se desarrolle con la armonía. De la misma forma, permítanme que me cumpla pedimiento, que sé que no tengo, pedido a la banda que escuchemos con respeto y consideración absolutamente a todos los concejales, con el mismo respeto y con la misma consideración que le vamos a otorgar al señor intendente y a todos sus asesores. Muchas gracias. Señores concejales, en primer lugar, al público presente, vamos a solicitar el respeto hacia todos los concejales, para que la sesión se pueda desarrollar y normalmente que cada uno pueda exponer tanto una pregunta como quienes tienen que responder. En segundo lugar, y dadas las dos posturas, ponemos a consideración, o pedimos la palabra al presidente del bloque de un cronista, y luego le vamos a pedir a un guía socialista para que se inspiran sobre la posibilidad concreta de que puedan hacer uso de la palabra quiénes son los asesores del intendente. José Carlos Bueque. Gracias, señor presidente. La intitulación del año 87, en febrero 87, si mal no recuerdo, el señor intendente por entonces, el querido domingo, como a Aureli, fue acompañado por el secretario de Asuntos Legales, el doctor Rota Huert, el portador Aureli, y el director de Corralón, el director de Asuntos Legales, decía que hay que hacer un distingo, decía que hay que hacer un distingo que todos los funcionarios que se apersonaron a la compañía de Asuntos Legales tenían intervención de los actores. Eso es un distingo que hay que hacer, señor presidente. Esta bancada no tiene ningún problema que si el señor intendente requiere un auxiliar y le sirve para poder evacuar y solo evacuar el objeto de la auditoria, será aceptado. Sí, más. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que lo que le pidaste siempre y cuando el señor intendente requiera la colaboración de alguno de sus miembros del equipo de gobierno y pase en ese sentido la palabra quien lo solicite, nos parece correcto. Gracias, consejero. Y querido San Juan, en todo uso de la palabra. Sí, señor presidente. Gracias, señor presidente. Este es el concepto por el cual vine con mis auxiliares. No por no conocer el expediente, no por no estar al tanto, sino porque estamos hablando de cuestiones muy sensibles que hacen a la comunidad y que hacen a cada uno de nosotros. En consecuencia, creo que el aporte que puede hacer alguno de mis auxiliares, alguno de mis funcionarios, en virtud del conocimiento específico que puedan tener de determinado elemento, puede llegar a enriquecer y evaluar las dudas de la mejor manera posible. Ese es el sentido por el cual yo también les doy la palabra a cada uno de mis auxiliares, porque la forma de trabajar que tenemos es el equipo. Y el equipo precisamente es lo que creo que vamos a poder ir evacuando las consideraciones que sean necesarias. Es que la intervención, tanto de Marcelo como en este caso del ingeniero Sanfron, tenía que ver con eso. Como si hay alguna otra pregunta que de pronto amerite que tenga algún tipo de observación técnica, puntual, que sirva para mencionar ese o mucho más. Porque para eso estamos, para tratar de echar luz a un tema que para nosotros es muy importante y está muy claro, pero queremos que para todo el mundo lo sea así. Ese es el motivo por el que viene con cada uno de mis funcionarios y ese es el motivo por el que también te doy la palabra a cada uno de ellos, porque no hay nada con tu casa, lo que sea.